¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shulien y la playera que estoy usando es mi marca Mandy Black, está pintada a mano y si quieres conseguir una así, por favor deja tu comentario aquí abajo. Hoy les voy a platicar un poco de la FreakyCon, es una convención de la que acabo de regresar. Estuve ahí con mi marca Mandy Black, se lleva a cabo en el Deportivo del Sindicato de Luz y Fuerza en Villahuapa. Es una convención que está creciendo, podemos encontrar cómic, manga, ropa, moda asiática, cómic independiente, ilustradores independientes y lo que más me gusta de esta convención son las conferencias de los actores de doblaje. Era muy raro ver que los actores de doblaje se prestaran para este tipo de espacios, pero ya está regresando a eso y eso me da mucho gusto. Y de hecho en las elecciones pasadas hasta me informé para conseguirlo todo loco. Esta vez fueron los actores de doblaje de las Tornugas Ninja, hicieron varias dinámicas, varias preguntas, regalaron muchas cosas. Y también lo padre que tiene esa convención es que organizen un rally y es muy divertido ver a las personas con sus vistas, madres con sus hijos. Ese tipo de cosas que ya no se hacía, pero ya se están tomando mando y eso me da mucho gusto. Voy a agregar aquí algunos pequeños videos de cómo estuvo la convención. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue mucha gente y se nota que se está haciendo comunidad. Hay una comunidad muy fuerte en esta convención que es la de los Bronis. Yo pensé que eso ya había muerto, la verdad es que no sé mucho del tema, pero ya no se había visto tanto. Y en esta convención en Afriquicón se ha vuelto un punto de encuentro para estas personas que les gusta My Little Pony. De hecho, creo que es el tema principal de la convención. Hay varios puestos, varias tiendas que llevan cosas de My Little Pony y son las que más se llenan. Entonces, pues sí, es muy interesante estar observando porque esa gente no solamente va a comprar, va a convivir. Y siempre están ahí reunidos en el puesto, platicando con las tiendas y todo eso, pero no se supone. Y pues sí, si eres Bronis o si te interesa My Little Pony, pues ese es un buen lugar en el que puedes conocer gente que tenga muchos gustos. Otro grupo que es muy común de encontrar en esta convención es el de los guris y a mí me da mucha ternura. Tampoco conozco mucho el tema, pero me gusta mucho verlos y son graciosos y siempre se acercan y son un poco intimidantes. Hacen cosas raras, pero todo el mundo se la pasa bien. Y bueno, tengo que agregar que estamos en abril y el lugar es grande, pero se llena de gente y siempre hace mucho calor ahí. Afortunadamente a mí me tocó del lado de la ventana y no sufrió tanto, pero sí hace mucho calor. Y bueno, pues eso es normal en cualquier evento de este tipo. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Espero que le den una oportunidad a esta convención. Bueno, sé que está muy al sur de la ciudad, pero es un espacio que está creciendo y que está retomando a cosas muy positivas de lo que antes decían. Y eso está padre. Por último quiero enseñarles mi nueva adquisición. Es un buen regalo de mi pareja. Es la figura de Trance de F. Wards. Y me gusta mucho cómo está pintada en la cara y tiene la opción de cambiarle el rostro a varias expresiones. Y se puede convertir en Super Saiyan. Y también tiene varias opciones de manos. Yo la parte de abajo es este. No lo he abierto aún, la verdad es que me gusta mantener un ratito en su caja y luego arreglo para arreglarlo en un instante. Pero cuando lo abra, haré una reseña de la figura. Y se me pone la figura. Está muy bonita. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Por favor síganme aquí en YouTube y también en mis redes sociales. Espero que también puedan seguir mi marca Mandy Black. Que hacemos cosas con mucho amor como esta playera. Y también estaré leyendo sus comentarios. ¡Gracias!